La infanta Cristina mira y sonríe al descubrir que Iñaki Urdangarín puede perderlo todo. La vida de Iñaki Urdangarín, 55 años, parece no tener calma. Cuando parecía que su nombre comenzaba a perder protagonismo en medio de su polémico divorcio, una última noticia vuelve a ponerlo bajo el foco de la prensa y hace tambalear toda la estrategia que vino construyendo en los últimos años y que podría sentenciar todo su futuro. El miércoles se reveló el nuevo trabajo del todavía esposo de la infanta Cristina. Al parecer, el exdeportista consiguió trabajo en una empresa de construcción pequeña cerca de Vitoria. Como si esto no fuera suficiente, su actual pareja, Ainhoa Armentia, lo acompaña en esta nueva travesía. Como es de público conocimiento, no es la primera vez que la pareja comparte trabajo en la misma empresa, ya que ambos se conocieron en el bufete y más y asociados. No obstante, la divulgación del nuevo trabajo de Urdangarín parece generar un importante desafío para él. Iñaki Urdangarín, envuelto en polémicas por su nuevo trabajo. Sorprendentemente, en las últimas horas, el representante de la empresa, quien es cercano al exduque de Palma, como así también el abogado del exdeportista, Mario Pascual Vives, realizó declaraciones en las que buscaba dejar muy claro que no existen posibilidades de que el padre de Pablo Urdangarín se desempeñe como empleado de esta compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!